A través de Conectados, señores, en el día de hoy tenemos una entrevista en exclusiva con Alia Music, señores, una nueva promesa musical que viene, señores, dando duro, dándole duro en sus redes sociales y YouTube, pueden ver sus contenidos, su nueva música, señores, es todo un fenómeno. Aquí con nosotros, Alia Music. Bienvenida, querida, qué placer tenerte con nosotros aquí. Hemos visto ya la explosión que tienen tus redes sociales con este tema musical nuevo, así es que hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola, hola, primeramente agradecerles el espacio, la oportunidad de estar aquí. Me siento sumamente agradecida, mi primera entrevista. ¡Oh, wow! Ahí está la patadita de la suerte. ¡Claro que sí! De verdad que nos sentimos muy contentos. Dice Max que hay que darle la oportunidad a los nuevos talentos. ¡Claro que sí! Dice Max, ¿verdad? Que él después paga absolutamente todo lo que tenga que ver con tu carrera. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Cuéntanos, háblanos de tus contenidos, nueva propuesta musical. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene Alia Music que presentarle a todos sus seguidores? Bueno, realmente la propuesta de Alia Music es una propuesta de calidad, música de calidad. Realmente sí que van a haber algunos temas comerciales, jocosos, con doble sentido, pero no totalmente. ¡Cuidado con ese doble sentido! Más o menos, pero va a ser apto para todo público. La idea realmente es tener una propuesta musical diferente, que todo el mundo la pueda consumir. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Todo el mundo la pueda consumir, pero cuando hablamos de doble sentido, no estamos yendo por otra vertiente que no todo el mundo lo va a poder consumir. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Pero a nivel de la mente de los infantes, con el doble sentido no creo que le vayan a llegar. Tú sabes que estamos viviendo una tendencia ahora mismo de que no sabemos qué infante tiene la cabecita pequeña y qué otro la tenga tan abierta. Entonces yo entiendo que tú, por ejemplo, como nuevo talento, pues deberías, por ejemplo, manejar el parte de ese norte, conquistar a todo el público con una lintera limpia. Háblame, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, realmente esa es la idea principal. Sabemos que en República Dominicana es súper difícil para ti como artista subir con una temática totalmente limpia, ya que lo que vende es el morbo. El morbo. Entonces, realmente la idea que tenemos es esa, crear temas, música de calidad, música que llegue, música de conciencia. Prácticamente los estilos que a mí más me gustan es el trap y la música urbana. Entonces, la línea sería más romántica, música conciencia. Hablemos del trap. Vimos ahí en tu canal de YouTube una nueva línea a nivel de café al doble. Bueno, háblame de eso. ¿Cómo te surgió? ¿En qué te inspiraste para lanzar esas líneas? Bueno, realmente. Yo iba conduciendo. Y yo le digo al compañero acá conmigo, ponme la pita ahí. Ahí. Ya va a ver qué me sale. Y sí, no, hice un versito ahí más o menos, pero prácticamente igual con la misma temática de no utilizar letras que ofendan o tiradera, como uno le dice, que aquí en este país todo es tiradera para tú poder pegar. Y no, sí, eso fue algo espontáneo. Viendo chicas que se lanzaron de la mano de Toxic Crow, se lanzaron con el nuevo café al dog. Y mira, fue impresionante. Y que te montaras en esa línea manteniendo esa misma lírica, fue impresionante verlo. Sí. No, realmente las féminas actualmente en República Dominicana están resurgiendo. Vamos a decirle así, tú sabes que desde los tiempos de Mamá Meli Mel, Mamá Milka y compañía, realmente fue muy difícil para las féminas poder abrirse camino. Y aún sigue siendo difícil porque tú sabes que, de por sí, el género femenino, tú sabes que la mayoría de los productores o quieren abusar de ti o quieren sacar provecho de ti. Lamento, pero es la verdad. Y es difícil abrirse camino, pero no es imposible. Ahí viene el detalle de qué tú tienes y qué tú vas a vender. ¿Qué tú harías para la pegada? Así es. Esa es la pregunta famosa. Pero ahí está el detalle. ¿Qué haría Alia Music para poder pegarse? Es una pregunta fuerte. Pero aquí en Conectada hay que contestarla. No, no, sí, la vamos a contestar. Pero no, realmente yo haría todo lo que estuviera dentro de mi criterio moral. Corre. Muy bien. Pero mira qué buena respuesta. Muy bien. Porque hay otra boca. Realmente nada que vaya en contra de mis valores. Realmente vengo de una familia forjada en el cristianismo. Y bueno, realmente yo comencé como bailarina. Yo también soy bailarina. Y bueno, me desenvuelto en el mundo del artistaje, como uno lo dice. Pero no haría nada que salga fuera de mi moralidad. Ni de mi nivel educacional tampoco. Ahora que tú mencionas tu nivel educacional. Ese cambio tuyo, como que yo tengo un shock. Eso se ve como una doble personalidad, realmente. Pero muy fuerte. Pero muy fuerte. Háblame de eso. O sea, lo que estudiaste. Gestión humana. Pasar a la música. Psicología. Psicología. O sea, dame... Maestrías, ¿eh? No, no, no. Háblame de eso. Idiomas. Hablemos de eso. No, mira, realmente lo que pasa es que yo soy bailarina desde que yo tengo 12 años. Entonces, yo me crié en el mundo del entretenimiento. Y he bailado con muchas personas, artistas, videomusicales. Muchos grupos de baile también. Comparsas y todo eso. Entonces, ¿qué te digo? Realmente tú sabes que aquí en el país, para tú ser bailarín y tú vivir de la profesión, tú tienes que pasar mucho trabajo. Totalmente. Y yo soy madre. Entonces, yo dije, bueno, yo tengo que buscar algo que me dé dinero. Para poder vivir. Y yo realmente comencé estudiando medicina. Pero como me embaracé, tuve que parar. Entonces, ya luego como que me desencanté. Y dije, bueno, déjame estudiar algo. En lo cual yo pueda ayudar a la gente. Lo pueda hacer en poco tiempo. Y me rente. Claro. Entonces, me fui para el área de la psicología. Muy bien. Mira, ahí viene el punto que ella lo mencionó muy fuerte. Ella es madre. Sobre todo. Y nosotros cuando somos madres, ponemos todo por encima del todo. Exacto. Entonces, ahí ella no midió lo que ella quería. Sino lo que era necesario en ese momento. Lo que era necesario en ese momento. Lo que era necesario en ese momento realmente. Porque yo tuve que parar el baile, que es mi vida. Y gracias al baile pude pagar mis estudios en la universidad. Y dije, bueno, tengo que tomar una decisión drástica. Porque si no, había bocas que alimentar. Y si tú te visualizarías, por ejemplo, lo que era Alina, Alia la profesional. Y lo que es Alia Music ahora. ¿Qué tú ves que te falta? O cómo tú te visualizarías en esos dos puntos. Visualizarme en medio del punto profesional y artístico. Exacto. Bueno, realmente yo siempre he tenido sentidos divididos. Siempre he tenido un sentido dividido. O sea, yo soy una cosa fuera de la oficina y otra cosa en la oficina. Porque realmente todos tenemos nuestra vida personal. Claro. Solo que yo intento crear un equilibrio. Ok. Entonces, por eso también la temática de poder crear una propuesta de calidad. Hablemos de los idiomas. Sabemos que hablas inglés y también francés. Aparte del español, el nativo. ¿Qué te inspiró a aprender estos idiomas? Bueno, realmente tú sabes que en República Dominicana, cuando tú estudias y tú quieres desarrollarte en una carrera, si tú no hablas idiomas, se te dificulta más tu poder conseguir un empleo. Es correcto. O sea, lamentablemente es así, pero sabemos que a nivel mundial, el inglés es el idioma que más está... Comercializando últimamente. Entonces, si tú quieres crecer a nivel laboral, tú tienes que hablar idiomas. Lamentablemente es algo que no se discute. Vamos a decirlo así. ¿Tú crees en las oportunidades? Claro que sí. Creo en las oportunidades, más no creo en la suerte. Ah. Bien. No creo en la suerte, porque realmente si tú trabajas duro, en algún momento tú vas a pegar el hit que tú quieres pegar. Es correcto. Si tú solamente te quedas esperando un golpe de suerte, puede ser que nunca llegue. Entonces, hay que trabajar. Ahí está el adagio de una persona que yo siempre menciono. Estar en el lugar indicado, a la hora indicada y con la persona indicada. Eso. Eso es una oportunidad. No es un golpe de suerte. Es correcto. Es una oportunidad y es tú saber aprovechar el momento. Exacto. ¿Qué tú crees ahora de esta nueva tendencia? ¿Cómo están las mujeres pegándose actualmente? ¿Qué Alia Music va a hacer ahora para pegarse? Porque ya vimos ese cambumbazo que tú tienes musical ahí. Sí. Ay, Dios mío. Sí, realmente estamos trabajando, se están realizando muchas propuestas. Todo está en proceso. Porque realmente la música en este país, y tú poder posicionarte en la música, es una inversión bastante grande. O sea, estamos hablando que si tú no tienes medio millón de pesos, tú no vas a pegar un tema. Entonces, es complicado. Pero le tiraste bajito tú ahí. Sí. Para empezar, Ana. Un tema. Para empezar, un tema, ya dijo. Le tiré bajito, pero un tema. Entonces, nada, seguir trabajando con cabeza, con madurez y con disciplina. Nuevos contenidos, digamos colaboraciones, ¿tiene propuestas? Realmente sí, sí tengo. Más lo estoy pensando. ¿Y eso? Sí. No, lo que pasa es que tú sabes que en República Dominicana, para tú ser un nuevo talento, tú tienes que buscar con quién engancharte para que todo el mundo te conozca. La patadita de la fuerza. Exacto. Es un arma de doble filo, realmente. ¿Por qué? Porque entonces, tú te montas con el artista, el artista va a ser la imagen del tema. Entonces, yo estoy abierta a los features, claro que sí, con artistas de posición y de no posición también. Porque yo realmente, si se da la pegada, yo también pretendo dar oportunidades a nuevos talentos. Porque yo sé la lucha que se coge. Claro. Y realmente cuando... ¿Tú vienes de ahí? Claro. No, bastante de abajo. Pero muy deep. Súper deep. Entonces, sí, si realmente llegamos a la meta que queremos cumplir, la idea es poder también dar oportunidades a nuevos talentos. Esa colaboración con Reflejo, la tinta infinita. Hablemos de ese tema. Reflejo, mi amigo, que quiero y que amo. ¿Qué tal? ¿Cómo se inspiraron para escribirlo y poderlo materializar? Sí, no, mira. Con Reflejo fue algo tan espontáneo. Todo lo mismo así. Vamos a grabar ahí ya. Bien. Él tiene mucho tiempo también tratando de incursionar. Ya él está un poco posicionado. Él es de la 40, como uno le dice. De ahí abajo de los 40 años. De la 40. Sí, yo también soy capotillera. Nací de y criada en Capotillera y orgullosa del barrio. Que viva la honra. Que viva el orgullo. Entonces, él es un chico con bastante talento. Tiene mucha letra. Tiene mucho rap. Tiene también capacidad para entonar. Y nada, se dio el tema. Yo lo llamé y le dije, Mira, fulano, nos conocemos hace mucho tiempo. Somos amigos de antaño. Y nada, él escribió su verso. Yo escribí el mío y le dimos para allá. Ey, pero pudieron coincidir. Porque tú escuchas el verso y es como que... Tiene una sincronía. Sí, sí, totalmente. Es como viene la parte. Cada cual se topó con su musa. Sí. Pero al final, como que la mezcla estuvo bastante buena. Sí. No, realmente, en esto de la música, inmediatamente tú escuchas en el instrumental. Si te gustó, eso fluye solo. ¿Qué tiempo te tomas para escribir un verso? Para escribir un verso. O sea, yo te escribo una canción completa en un día. ¡Wow! Sí. Pero, ¿qué te impulsa para tú hacerlo? Porque, por lo general, siempre necesitamos tener una musa. Sí. Sí, no, claro. O sea, suceden situaciones que en el momento como que te pasa un flashlight y tú dices, espérate. Ey, déjame escribirlo. Y te pasa esa velita por ahí y tú te paras. Entonces, yo soy mucho de escuchar la música. Si yo, por ejemplo, en mi caso, yo entro a YouTube, busco instrumentales de trap romántico, etcétera, digo, bueno, ese me gusta. Inmediatamente yo lo escucho y ahí mismo fluyen las ideas. Ahí tú analizarías, por ejemplo, al tipo de personas que le gusta la parte de la composición, pero como que no sabe cómo conectarse. Bueno, realmente es difícil porque tú sabes que hay muchos artistas que ellos no componen su propia música. Exacto. Entonces, tienen una persona que le produce, una persona que le arregla, una persona que hasta le ayuda con todo lo que tiene que ver en tonación, etcétera. Para eso están los productores. En mi caso, las canciones que yo tengo, y hay algunas que no las he lanzado porque estamos trabajando los videos, la propuesta audiovisual, yo compongo mi música y tengo una persona que me ayuda con los arreglos. Ok. Muy bien. Ahí viene el detalle de que a veces yo necesito conectarme, por ejemplo, con ese vete tuyo. Ay. Sí. Yo necesito conectarme porque eso está muy fuerte. Ese tema está duro, está bueno, bueno. Y ese tema viene hoy en exclusiva. Ay, 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 señores. Un tema en exclusiva, señores. Acabadito de sacar del horno. Sí, para la primera, acabo de grabar. Así es. El video lo vamos a estar trabajando mañana y ya si Dios quiere para la semana próxima lo vamos a subir en todas las plataformas. Wow. Señores, atención, atención, Alia Music va a tener que traerlo ese video a que la que es Alia. Sí, lo vamos a lanzar, lo vamos a lanzar. Muy bien. Nuevas propuestas. Tienes a nivel de redes sociales. ¿Cómo te quieres proyectar? Bueno, a nivel de redes sociales realmente yo vengo trabajando hace tiempo. Como te comenté, tengo rato ya en el mundo del entretenimiento. Y nada, la proyección es poder subir contenido de calidad, igual que en conjunto con mi música. Y nada, en su momento a ver qué se nos da, seguir subiendo contenido. ¿Cómo te visualizas de aquí a cinco años? Ay, qué pregunta. Ya yo siento que me están reclutando. Sí, porque hay que decirlo. Ya ella dijo una palabra. Ella es gerente de reclutamiento. Sí, yo laboro como gerente de reclutamiento. De que estamos cambiando. Ay, Dios mío, ya yo me siento reclutada. Este, bueno, de aquí a cinco años eso es una bastante muy, muy buena pregunta. Bueno, la idea que nosotros tenemos es poder posicionarnos por lo menos en el plazo de un año. Por lo menos que la gente vaya conociendo, vaya conociendo el proyecto, se vaya acercando a lo que es la música, me vaya siguiendo. Crear un equipo. Tengo planes de crear un equipo de trabajo. Realmente yo creo mucho en lo que es la fuerza de trabajo. Sí. Este, no me gustaría tener que un día grabar contigo, un día contigo, un día el video contigo, no. Yo quiero crear mi propia fuerza de trabajo. Y que la celería no sale igual. Sí, no. Quiero crear mi propia fuerza de trabajo, en lo cual sería crear la propia compañía. Ok. Y nada, seguir aumentando la capacidad musical. Y de aquí a cinco años, en respuesta a tu pregunta, este, vamos a ver si estamos a nivel de Karolín. Mira, si no puedo pedir. Claro que sí, o un poquito más. Un poquito más. O un poquito más. Hay que tomar algo en punto esto. Señores, miren lo que le voy a decir. Alien Music acaba de decir que ella, dentro de los próximos cinco años, se visualiza teniendo su propia compañía. Pero ella tiene dos, creada. Mi tercera compañía. Es correcto. No, voy a decirlo así. Sí, realmente yo soy una persona que... Multifacética, ¿eh? Bueno, si tú lo dices. Pero sí, ¿no? Realmente yo tengo una escuela de ballet y lo hago más realmente para ayudar a la comunidad. Porque no lo hago con el gran fin de lucro porque no cobro lo que debería de cobrar, sino más bien para que las niñas puedan tener un entretenimiento, una plataforma donde poder desarrollar sus talentos. Sí, muy bien. Exacto. Entonces, nada, si la tengo, también tengo una tienda. Entonces, este, nada, seguir trabajando. ¿Y el apoyo cómo está? Apoyo, ay, mi madre. Y el apoyo cómo está, dime. Esto va a salir en el aire. Esto va a salir hoy en el aire. Ya está en vivo. ¿Cómo está el apoyo? ¿De dónde vienen los apoyos morosos? Los recursos. Para poder impulsar estratégicamente a Nia. Mira, me voy a ir underground. Ay, mamá. Ay, va a ir lejos. Va a ir lejos. Señores, esto es... Acotilla Records. Ay, no, 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 no. Mira, y hasta que irá a acotillas récord, mi amor. Es duro. Pero muy. Es duro. Esto está más duro que el lobo tema de Shakira. Y es mucho decir. Di que no me gusta la frase, pero cuidado si no salga. Sí. Cuidado si es al pique. Pique. Pero no, sí, acotillas récord. Realmente, tengo una persona interesada en invertir en el proyecto. Pensamos hacer alguna reunión próxima en febrero. A ver qué se nos da. También. Tengo chicos que trabajan conmigo. Tengo ahí a DJ Alexis, amigo mío, que quiero y que amo. Nos criamos juntos en el colegio. Tengo ahí también a MHS Producer, que más conocido mejor como Lincoln World, que también es uno de mis productores. La Zona Studio, uno de mis productores también. Y nada, gente involucrándose poquito a poco. Gente interesándose poquito a poco. Y ya veremos con Dios. Ay, ay, ay. Ay, por ahí como que hay una buena propuesta. Sí. Porque cuando dicen que no se puede dar mucho detalle. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, pero realmente para el tiempo que yo tengo que decidir incursionar en la carrera musical, realmente la aceptación yo encuentro que ha sido muy buena. Es que he contenido. Prácticamente yo tengo un mes. No, y es contenido. Un mes. Un mes. Un mes. Y hace un mes justamente hoy que créeme que ha tenido. Pero el día es importante. Sí, pero el día es importante. Hoy, sábado 21 de enero. Es importante. Oh, sí. Señores. Tengo el primer mesversario. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. El primer mesversario con tres temas ya en línea. Y hoy presentará en exclusiva. Aquí en Conectados con Ana y no hay quien les habla su nueva propuesta. ¡Vete! ¡Vete! Háblame de este tema. Háblame de este tema. No, no, háblame de este tema. ¿Cómo tú te inspiraste? Porque esa letra está muy dura. Sí. Sí, está dura. Mira, yo te voy a decir la realidad de ese tema. Ese tema me lo escribió una persona que quiero y que amo con todo mi corazón. Y entre los dos le hicimos los arreglos. Realmente, él me puso el coro y ya luego, por ejemplo, la canción tenía un rapeo. Yo puse mi rapeo y le arreglé todo lo que había que arreglar. Ah, pero es una canción en común. En común, exacto. Pero a mí me llama la atención la parte de la letra porque, oye, tú le estás dando un zumbón a una gente ahí. Ay, sí. Muchos zumbones que yo le doy ya. Pero Samuel, Samuel, Samuel es la reglista que quiero y que amo con todo mi corazón. Él fue el que me ayudó con ese tema. Ay, ay, ay. Muy bien. Señores. Yo le dije a Max ahorita. Señores, hay que decirlo cuando lo estaba escuchando. Le dije yo, pero vea que acá con este tema lo vas a sacar del estadio. Max no me dejó. 411. Un poquito en la tarde, un par de tragos con tus amigas. Ay, mi madre. Y ya tú sabes, manda a todo el mundo por donde vino. Ay, 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 ay. Señores, bueno, en el día de hoy tuvimos una entrevista especial. Así es. No lo puedo decir. Redes sociales donde te puedan seguir, canal de YouTube, plataforma digital. Bueno, mis plataformas digitales actuales son YouTube e Instagram. Este, ya prontamente vamos a comenzar con la distribución musical, con las plataformas musicales. Pero mi usuario es Alia Music, rayita abajo, oficial, con doble F. Alia Music, rayita abajo, oficial. Y si te desean contratar, ¿dónde pueden contactarte? Ay, 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 ay. Yo no puedo a mi número. Ay. No, no, no. Pero realmente me pueden escribir por Instagram. Ya lo quiero. A través de la cuenta de Instagram, entonces. Realmente me escriben mucha gente. Yo, por el tema de mi WhatsApp, realmente me limito mucho. Pero me pueden escribir por Instagram. Y también tengo un correo electrónico, aliamusicooficial1, arroba gmail.com. Ok, perfecto. Excelente. Señores, esto estuvo que picó y se desprendió. De verdad que sí. Alia, muchísimas gracias. Vamos a escucharte en breves segundos. Porque el que viene aquí no canta, no canta. Ay, 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 ay. Claro que sí. El que viene aquí no canta, señores, no canta. No ha cantado todavía. En breve, señores, tenemos a... Vete. Ay, 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 ay. Vete. Chamo, dime. ¿Ya estamos listos? A ver, refíjate, refíjate. ¿Ya estamos listos? Ya estamos listos. Ay, porque, señores, nosotros nos vamos a despedir en este momento. Pero lo vamos a dejar con esta propuesta musical de Alia Music, donde ustedes van a disfrutar en vivo y en directo, señores, este hit, que desde hoy lo vamos a impulsar. A decretar. Lo decretamos como un hit musical en todas las plataformas digitales. Así mismo es. Así es que con ustedes, familia. Nos vemos la próxima semana, si papá Dios así nos los permite, con otra nueva entrega más de Conectados con Ana Inoa y Matz Gil Figueroa, porque hay mucho contenido que podemos disfrutar. Hoy, 21 de enero, día de Nuestra Madre, día de la alta gracia. Así es que su vida está llena de gracia, porque seguimos con una propuesta musical. Así es que, Alia Music, con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los momentos que viví, no quiero saber de ti, contigo no fui feliz. Fueron muchos los tormentos que yo recibí. Una mala etapa de la que por fin salí. Alia. Vete lejos, busca otra, vete de todo lo que yo te di Vete lejos, busca otra, vete de otra, soy infeliz Márchate de aquí, no vuelvas más por mí Llévate tus mentiras a otra parte, no hay más que decir Márchate de aquí, olvídate de mí Que ya yo tengo a alguien que me lo hace rico y me hace sentir Vete lejos, busca otra, vete de todo lo que yo te di Vete lejos, busca otra, vete de todo lo que yo te di Alía, la psicóloga de la calle, My House Studio Clásicos y más clásicos Extra86.net Vive tu extra música Extra música Vete lejos, busca otra, vete de todo lo que yo te di